Hola, hola, soy Ángelo de La Cocina de Ángelo, ya me conocéis y bueno, hoy os traigo otra receta espectacular hoy os traigo un pucherito que le vamos a echar un poquito de morcilla vamos a echarle ahí una serie de cosas que vamos, que va a resucitar un muerto así que nada, nos vemos con la receta y al final del vídeo ya que contaréis, como siempre ¡Hasta luego! ¡Chao! Audio Jungle Bueno, ya sabiendo los ingredientes que vamos a utilizar, vamos a coger una olla y la vamos a poner en el fuego vamos a echarle los garbanzos, estos garbanzos deciros que han estado una noche antes metidos en remojo le vamos a echar también jarrete, le vamos a echar nuestro muslo de pollo hueso blanco, una corteza ñeja y un poquito de tocino a continuación, le vamos a echar un variadito de verduras puerro, zanahoria, un poquito de nabo y un poquito de apio eso le aportará muchísimas vitaminas a nuestro buchero y un sabor increíble a continuación, cogeremos y lo cubriremos todo de agua bueno, ya con todos los ingredientes echados, vamos a coger y lo vamos a poner al fuego en el momento que veamos que empiece a soltar la espuma, como podemos apreciar en la imagen cogeremos y la retiraremos, o bien con una escumadera o con una cuchara de plástico o la cuchara que queráis, una vez que ya lo tengamos todo quitado, cogeremos y le echaremos las patatas, y ya una vez que tengan nuestras patatas echadas, como apreciáis la imagen lo removeremos todo bastante bien para que se nos vayan para el fondo y cogeremos y taparemos nuestra olla, así lo tendremos ahora hirviendo durante 30 o 40 minutos bueno, una vez transcurrido este tiempo abriremos la olla y lo removeremos todo, si vemos que le ha faltado agua, está ya tiempo de poder echarle un poquito de agua, bueno lo que yo sí que le voy a echar va a ser un trocito de morcilla para que nos ponga el cardito un poquito colorado, ahora que no están los niños porque a ellos no les gusta, nosotros sí vamos a aprovechar y nos la vamos a comer con morcillita porque está de lujo, ahora cogeremos, cerraremos la olla y lo dejaremos durante 10-15 minutos más para que hierva todo bien y nada, aquí podéis apreciar como ya nuestra morcilla se nos ha hecho completamente, ha soltado todo su jugo y bueno el cardito pues ya se nos va poniendo un poquito más colorado y nada, espero que os haya gustado esta receta y nos vemos en el siguiente vídeo, chao. Bueno chicos aquí tenéis este pucherito, espero que os haya gustado la receta, en la parte de abajo del vídeo os podéis dejar un comentario, que me gusta leeros, me podéis dejar un like si realmente la receta lo merece y podréis suscribiros a mi canal completamente gratuito, sois los que avaláis mi canal y sin vuestras suscripciones esto no es posible, así que familia nos vemos con la siguiente receta y esto me lo voy a comer porque estoy enmayado, así que nos vemos, hasta luego. chau 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 chau